Ven tu mague, chima, cabez Peca tu te lechas, me muere Te los llaves, me muere Te los llaves, me muere Peca tu te tu y es Ya, o tu odio, odio manja Y sabe, ya, ya, ya Ya, que miro y ilo Ya, o tu odio, odio manja Y sabe, ya, ya, ya Ya, que miro y ilo Conbelly La Bérion Bueno, ya, ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya. Bueno, bueno